Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star de Valet y yo soy Legend y os traigo una nueva receta de fabricación que la he conseguido haciendo una misión del tablón nuevo. Os quiero explicar que el tablón nuevo sirve para que os den nuevas recetas, en plan hacéis las misiones y os van a ir desbloqueando nuevas cositas, nuevas recetas tanto de cocina como de fabricación como nuevos objetos que podéis comprar etcétera etcétera vale pues si hacéis todas las misiones tanto del señor que cuando lo tengáis desbloqueado en la isla jengibre como las misiones estas que son un poquito más especiales y un poquito más complicada de conseguir pues también conseguirán nuevas recetas de fabricación y cosillas nuevas vale en general pues he hecho la de clean la de consigue matar a 50 esqueletos o sea te vas a la mina local y matas a los 50 esqueletos que hay del nivel 70 al 80 vale te encontrarás 10 de media más o menos en esos 10 niveles te encontrarás 10 de media pues te sales de la mina y vuelves a reiniciarlo y así lo hace hasta conseguir los 50 tiene 7 días así que lo puedes hacer un día una vez cada día y lo hace sin ningún problema vale y bueno pues esta es la nota tú duermes se lo entregas a clean bueno te da la recompensa de seis mil monedas que a mucha gente le servirá a mí por ejemplo seis mil monedas no me hace nada pero se agradece y ahora nos manda esta notita este mensaje y nos pone un hola gracias por ayudarme a limpiar las minas de monstruos no tengo ningún miedo pero debería hacer las minas más seguras para todos verdad coge este plano espero que no no me sustituya clean el herrero nueva receta de fabricación prensa de geodas vamos a ver cuál es porque yo no tengo ni idea prensa de geodas se hace con un diamante vamos a hacerla vamos a fabricarla y vemos este nuevo este nuevo objeto y como esta cabaña la utilizo yo para esas cositas pues mira no vamos a tener ningún problemilla cogemos un diamante eran dos lingotes de oro y 50 de piedra que lo tenemos por aquí también vamos a coger 50 de piedra creo que era a la efe no a la e y bajamos por aquí ok pues ya lo tenemos aquí vamos a ver para qué sirve esto y hará falta meter alguna geoda no tenemos geodas tenemos geodas que metemos metemos omni geodas vamos a meter requiere un carbón que también requiere carbón vale la verdad que es la primera vez que no no sabía lo que me daba y supongo que me dará la geoda no vale gasta una geoda lo que no sé cuánto gasta de carbón gastará uno no creo que más por fin he recogido esto y eso y he hecho un poco de tiempo vale te da lo que sea y listo perfecto pues está guay está bien para la gente que no haya conseguido todavía todos los minerales ni nada pues guay si puede servir también esto me da una idea de que puede ser que añadan nuevas geodas no nuevas cositas no sé si los cocos dorados los puedo meter que seguramente que sí pero bueno ahora mismo no tengo coco dorado para intentarlo pero bueno ya está ya hemos visto para qué sirve a la gente que le sirva que la haga yo creo para mí no me va a merecer la pena ya que tengo todos los minerales todos los artefactos así que no me hace falta abrir ninguna geoda de momento a lo mejor en próximas actualizaciones vienen más huequecitos y hay que abrir muchas geodas pero ahora mismo la verdad que no me merece la pena pues lo dicho espero que os haya ayudado que es lo más importante que os haya gustado y que aquí abajo en la descripción tanto todo el rato por en durante el vídeo habrá aparecido por la pantalla y abajo la descripción está twitter y twitch que es muy importante las dos cositas ya que en twitch hacemos cositas en directo y podéis aprenderlo ahí en directo y darme consejillos y hacer como pequeños debates y esas cosillas vale y twitter para estar informado de todo vale así que muchísimas muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao